¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este Tuganali. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Las Islas Absurrival en el Lobo Solitario. Vamos a continuar, no lo dejamos en el capítulo anterior. Y bueno chicos, vamos a prendernos aquí ya el AKM y ya está lista. Así que bueno, de hecho es un arma que no utilizo muy a menudo, así que verón es y me la voy a prender. Porque el arma en realidad es la que más voy a usar tal vez sea, bueno, la Susi, la FAMAS y la QVZ. Muchachos, vamos acá porque se están dando unos buenos balazos. Así que bueno, yo iba a parar y puerto, pero escuché balazos y dije, bueno, vamos a ver qué show. Y se ve que están raideando esa base, así que o no sé si vivan ahí. O a ver, lo voy a decir, lo puedo dar aquí. Híjole, no lo maté, le metí dos, tres, nada más. Así que bueno, vamos a acercarnos. El men está dentro de su base, así que no sé si sea conveniente saltar porque me va a agarrar en el aire obviamente bajando. Y yo no veo chido por la de esta zona, pero a ver, vamos a ver. No, yo creo que sí puedo entrar, ¿no? A ver si puedo entrar del tirón. Vale. Y, ay, ¿dónde está? No, creo que está. Ah, está en el otro cubito, pero bueno, igual y aquí me hubiera matado si hubiera ido allá. Así que, ah, no, ya se lo volando al tirón. Yo creo que puedo volar. A ver, vuelo. Ay, como que no sirve esto de volar bien. ¡Uy! Salió otro o es el mismo, no sé qué pasó. Pero no hay. Les digo como que no huele a chido el muñeco. Como que tienes que brincar antes, antes de volar. O sea, y antes no era así. El chiste que ya está bien tocadísimo. Ahí viene. ¿Vale? Creo que sí lo puedo bajar. La cosa es la altura que lo tigas. El árbol se puede tirar. ¡Muere! Uno, dos, tres. No puede ser, no me lo vale en un tiro. Estoy recargando. Salió. Vamos a abrir esta tarjetilla. A ver qué sacamos de bueno. Bueno, morada. Perfecto. Una, este, puerta de garaje. Sale. A ver, agarramos esto por acá. Nice. Bueno, este, pues bueno, por lo menos algo que vayamos sacando. Viene muy bien. Así que bueno, vamos a seguir avanzando, chicos. ¿Vale? Muchachos, va saliendo un drop aquí en oil. Base oil. Así que, pues iba a hacerme las otras tarjetas. Pero, pues ni modo. Pues primero lo primero. Así que vámonos a base oil. De hecho, estamos cerca. O sea, no nos queda muy retirado. O sea, que podemos irnos del tirón. Así que vámonos. Vamos a guardar primero esto. De hecho, me voy a equipar con un saco, otra arma y bueno, cosas. Miren, estoy haciéndome inclusive otra ala delta. Ya la tengo aquí. Porque la que tengo ya está casi a punto de romperse. Así que hay que prevenirse todo eso. Ya llevo un saco, me voy a llevar una mascarilla, un sombrerito. Yo creo que también me ando llevando, ¿no? Pues total. ¿Qué más llevo? Pues bueno, llevo el saco, unas vendas. Yo creo que con eso, ¿no? Y a ver cómo nos va, ¿vale? Así que bueno, vámonos, chicos. Ya vamos llegando. Vamos a colocar lo que es el saco por esta zona. Y aquí mismo vamos a dejar lo que es un arma, ¿vale? Voy a tirar aquí la SMG, la mascarilla. Voy a dejar esas balitas. Bueno, poquillas, ¿no? Digo, espero no usarlas, pero bueno. Porque no sé cómo se vaya a poner esto de chungo. Así que vámonos. Porque igual ya ocupo balas. Así que dejamos unas cuantas curas. No voy a dejar esas nueve. Así dejo esas tantas. Y todo lo carga bien la oil, pero ahorita carga yo creo, ¿no? Vale, ya estoy por acá, muchachos. Ya estamos listos. Estoy escuchando muchos balazos. De hecho, soy arma grande. Por ahí una AKM. Así que ya andan matando gente, vean. Entonces hay que andar al tiro. Déjenme, voy a modificar aquí. Voy a quitar un poco lo de las sombras. Para que vaya lo más fluido que se pueda. Porque a veces por el lag puedo manquear. Así que vaya a ser que me dé el lag. Y la mera verdad, pues no quiero. Y que por eso no se habla de lo chido. O sea, de hecho hasta se ve más claro. Pero me gusta cómo se ve con sombra ese bechido. Así que bueno, vamos chicos. Vamos, espero tener suerte. Porque se ve que va a venir mucha gente. Ojo, están disparando machine. Es que ya traen de todo. O sea, ya con UCI ya eres letal. O sea, UCI es letal. Bueno, obviamente la cala son más grandes que traen. Pero creo que está ahí arriba en los sesos como tambos gigantes. Así que está allá. Ahí está arriba el men, míralo. Bueno, pues por lo visto él está agarrando esa área. Y ve todo a su alrededor. Así que vamos a tener que avanzar de manera sigilosa. Miren, yo creo que avanzo ahí enfrente. Así que nada más que espero que no me sigues el zombie. Esto para allá, brother. Para allá. Y aquí nos subimos a ver qué show. Y nos subimos tantito. Quiero ver cómo está el rollo. Porque nada más hay un montón de balazos. Y por lo visto son varios grupos chicos. O sea, no crean que todos vienen tan solos. No, no, no. Hay unos que vienen de grupitos. Por si de ahí enfrente. Ahí hay. Así que espero que no me vean. Porque si no me van a venir a reventar. Pero bueno, hay que andar alerta. O sea, aquí están poniendo más o menos la zona. Para ver cómo te vas a acercar. Porque si me aviento así, obviamente sí me voy a encontrar con unos. Pero lo más seguro es que entre varios. Si son dos o tres. Pues la probabilidad es de que me bajen. Porque entre todos me disparan porque te bajan sangre. Tampoco no tenemos la gran armadura. Recuerden que nada más tenemos una pequeña parte de la armadura. O sea, lo que es el casco y los pantalones. Bueno, ya se están haciendo para allá. Así que es mi momento. Ahorita que se están disparando ya con todo. Están distraídos todos con las balas. Así que nos acercamos muchachos. Vamos a ver qué show. Y con calma. Miren, aquí hay una zona donde nos podemos cubrir. Espero que no me ven de arriba ni de ahí abajo. Aquí, miren. Aquí te metes y te quedas cubierto. Y ahí están esos medias. Así que vamos a reventarlos de una. Son dos. A ver, vamos a matarlos. Son trece. Ni modo. Sale. Vamos a matar este primero. Muerto. Uno. Y ven el otro. Ni cuenta se dieron. Ni va el tercero. Se me acabaron las balas. No puede ser. Hijo de eso. Creo que se metió ahí. No estoy muy seguro. Pero creo que se metió atrás. Y la mera verdad es que espero que no me vaya a matar porque ya. No, bueno, no sé. Más bien, no sé si me vio que estoy aquí. Así que hay que andar al tiro. La ventaja es que me cubro desde arriba. No me pueden ver. Pero si también detrás por donde yo entré es el detalle. Miren ahí enfrente. Se ve el drop allá al fondo. ¿Pero ven? Ahí por la carretera. Pero de veras. Está un salseo tremendo allá. ¿Vale? Así que hay que andar al tiro. Ojo. Ahí va otro corriendo. Creo que no me vio. No, no, no. No me vio. Vale. Perfecto. Él va muy así como que esa zona. Pero ya se regresó. Así que me voy a tratar de cubrir aquí. El chiste es aguantar ahorita que se abra el drop, chicos. Porque ahí es donde se va a hacer lo bueno. Ahorita por lo menos todos los que están agarrando posición son los que se están matando. Porque se van acercando a agarrar posición para estar cerca del drop. Pero el detalle es que entre ellos se encuentran y se empiezan a matar, ¿no? Así que bueno. A ver, ahí está. Mírenlo. Para que lo van todo hasta ahí sin problemas. Se le falta poquito, yo creo. Así que vamos a aguantar. Y que la gente se siga dando. Y al final que queden unos cuantos. Y es donde podemos aprovechar. ¿Vale? Bueno. Así que cuidado. Ahí viene uno corriendo. Creo que no me ha visto. No. Este va corriendo como final. Vamos a reventarlo. Perfecto. Extra yusis. A ver si ahorita le quitamos las yusis. La cosa es que no voy a salir a lootearlo. Porque arriba, recuerden que está el del AKM. Y me va a matar. Así que abusados. Híjole. ¿Ya vieron? Ya el drop ya está listo. Pero la cosa es de que yo la mera verdad. Pues no. No voy a salir por esas yusis. Ya se lo están llevando. Vale que eso. Pero ahorita todos se le van a abalanzar. Así que tranquilos. 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 Ahí como está. Ahí va ese zombie correteándolo. Miren. Vamos a empezar a agarrar posición por acá. Y vamos a ir rodeando un poco. Y él va para esa zona. Por lo visto. ¿Vale? Así que vamos a ver si lo podemos torcer por acá. A ver si tenemos suerte. ¿No chicos? Porque ya ven que esto es así. Brinco porque el de arriba está. Y va a escuchar mis pasos. Si se me puede aventar. Y me aplica la voladora. ¿Aquí van dos? ¿O cuántos son? No. No. Este es. Este es bot. No es el de allá nada más. Pero tranquilos. Tranquilos. No. No conviene matarlo para no. Alebrestar el gallinero. Así que al tiro chicos. El de allá va corriendo. Se agarró por esta dirección el del drop. Así que yo espero que lo alcancemos. ¿Vale? Vamos chicos. Vamos. Cuidado eh. Porque aquí está este men. Este men estaba aquí. Y ojo ahí bajo. Este es el de la ca. Este es el de la ca. Miren ya ya le está disparando. Me quiero jugar. Uno. Dos. Tres. No manches. Si le estoy diciendo. Vale. Que no sé por qué. No se les cuentan todos. Uy me encantó meter aquí. Perfecto. Mejor me hago para acá. Porque me va a reventar. Con dos balazos me revienta. ¿Vale? Por acá. Le bajamos este. Este de cuentas. Se dio que yo estaba aquí. Perfecto. Uno menos. Cuidado chicos. Porque aquí está todo el movimiento. Toda la gente. Ah. Me está disparando. No puede ser. Me llegó otro. Hijo de su madre. Pero alcance a escapar. Si vieron cómo salí como hombre araña. Al tiro chicos. Ah. Me está disparando el de la ca. No manches. Yo pensé que iba a matar. Ahí viene. Ah. No era este el que me disparó. ¿Qué pasa brother? Muérete. No manches chicos. Estamos rodeados. No sé. Hay que andar al tiro. Porque oigo muchos pasos por ahí. Ahí viene este. Ah. Me está macheteando. Ya me dio un machete. Me va a matar. Tengo otro con una pistola. Muérete. No manches. No manches. No manches. Vamos a rematarlos rápidamente. Siento que tengo la gente aquí atrás. Es que hay mucha gente chicos. Vamos a ver si tienen armas buenas. Por lo menos balas o algo o nada. Déjenme curo aquí. Uy. Pensé que era gente. Pero no es un bot que está. Este. Como loco ahí. Rompido un árbol. No manches. Me panique esa cochinada. Este. Tranquilos. Vamos a curarnos. Este. A ver. Tranquilos. Volteamos. Ojo atrás. Eso que es otro bot. No manches que se confunde. Miren. Ahí está uno enfrente. Vale. Este trae usis. Así que al tiro. No sé si ya me vio. Pero bueno. ¿Qué pasa brother? Aquí estás. No me había visto. No me ha visto. Hoy. ¿Quién te parece? Manches ya te me ha matado. Bueno. Vamos chicos. Aguanten. Aguanten. Oigo pasos. Ay. Aquí está otro. No, no, no. Esto está brutal chicos. Hay mucha gente. Y. Hay bien otro. No puede ser. Muérate. Ay. Que mitos. Casi me revienta. Híjole chicos. Aguanten. Aguanten. Dejenme. Tengo que curar. Yo no sé si. Por donde me llegue la gente. Porque están por todos lados. Déjenme. Curo un poquito. Y la mala verdad. Estando todo. Ah. No puede ser. Este no lo mire. Híjole. Es el de laca. No sé. ¿Qué pasó con el del drop? Pero bueno. Este aquí tengo mi saco. Déjenme. Agarro el arma. ¿Vale? Bueno. Este ni modo. Pues vamos a salir en el saco. Está. Es el de. Es esta de acá. Ahí ando todo perdido. Bueno. Vale. Vámonos del tirón. Ya estoy por acá chicos. Llegando nuevamente. Este. Pues ya no hay tanto movimiento aquí. Así que voy a revisar las cajas. Que habían quedado atrás. Ya ven que matamos a unos. A ver si tienen unas UCI. Porque la mera verdad. Por las UCI vienen muy bien. Así que vamos a lukear las cajas. Que se dieron allá. Por desgracia el drop ya se perdió. Ya no supimos ni. Bueno. Yo ya no supe por dónde se fue. Pero este. Es que nos entretuvimos ahí con tanta gente. Pero por mi modo. Miren aquí tiene cosillas. Balas. Perfecto. Uy. Espérate. Espérate. Ojo. Me llevo esto. Esto de armadura. A ver. Aquí se murió uno. Es que no sé por dónde se murieron. O qué pasó. Ya los lukearon. Porque aquí había. Este. Supone que había matado a otros. ¿No? A ver. Aquí el de en medio es el que tenía las UCI. Pero por lo menos ya me he puesto. A ver. Vamos a ver aquí. Este es el que tenía UCI. A ver si la suelto. No. Vale que eso. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Vale muchachos. Lando por acá. A ver. Vamos a ver de aquí donde me mataron. Puta. No hay nada. Ojo gente. ¿Qué pasó brother? Vamos a matarlo. ¿No? ¿No quieres guerra? Bueno está bien. No te trae arma. Vale. Te doy chance. Vale. Pero vete tu camino. Sigue tu camino. Y yo mi camino. ¿Vale? Porque. Este vamos a buscar. No ahí viene. Vale que eso. No, no, no brother. Vete porque tus pasos me. Te sacan de onda. Y la mano verdadera. Si te ven también. Va a haber gente y me va a seguir. No. Eso. No bro. Vete. Y ahí hay gente de enfrente. Cuidado. Dejen voy a subirme aquí. Ah no puede ser. No, no, no. No amigo. Vete. Vete. Vale que sabes que la cosa es que va a delatar mi posición. Y ya el sigilo ya lo perdí. Vale. Cuidado. ¿Dónde está? Ahí está enfrente. No es un... Ah ya la verdad. Bueno. Voy a soltar el arma. Una. Y voy a caminar por si pierdo las dos. Que no sé. No estoy muy seguro. Pero mejor la dejo ahí tirada. Y en lo que estos están ahí disparando. Miren ahí se quedó tirada. Esperemos que esté ahí. Porque si no ya me quedé sin arma. Ya voy llegando chicos. Creo que ya se movieron estos mens. Y hay que tener cuidado. Porque este... La mera verdad. No traigo arma. Ojo. Cuidado ahí. No sé si me vio a mí o a quien le estaba disparando. Miren. La única es que me la aviente. Y le mete un machetazo. Pero la cosa es de que si... Si con uno no lo mato. Con el segundo es más difícil que le dé. Porque me va a reventar. Ojo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno. Este... Ojo. Cuidado que allá enfrente hay otro. No sé si me vio. Espero que no me haya visto. Está como que siendo amigo con ese. No sé si sean amigos. Nomás por ver es que sí. Pero allá enfrente hay otro. Ya están disparando. Cuidado. Y ya le están dando con todo. Y ya lo reventaron. Es que con las usis sí está chido. Pero bueno. Miren. Lo que están ellos entretenidos. Creo que yo puedo aventarme por mi arma. Que está ahí abajo. La que tire. Creo que sí está ahí tirada. Así que no la han visto ellos. Seguirán así como que checando cajillas. O todo ese rollo. Así que bueno. Están ahí. Ya están matando. Vamos rápido. Sale muchachos. Si está el arma. ¿Dónde estaba? Por aquí la había dejado. Aquí está. Así que está perfecto. Sale. Vamos a recargarla. Y vamos a matar este brother. ¿Qué pasa con el otro? ¡No se mata! Ahí está perfecto. No es mejor tocadísimo. Pero bueno. A ver. Suelta la susis. No la soltó. No puede ser. Quiero una susis chicos. Bueno. Pues por lo menos me voy a curar ahorita. Déjenme. Mi equipo lo más chido que hay aquí. Le agarramos esto. Vale. Vamos a ver aquí que dejaron. Buena. A ver por acá. No. Pues creo que ya está todo looteado. Y hay un montón de cajillas de muerte. A ver ahí enfrente. Cuidado. Creo que ahí viene alguien. Miren. No me voy a fiar. Saludos bro. Te voy a tener que matar. Lo siento. Ahí vienes. ¿Qué pasó este ralito? Ahí está. Bueno. Ya vengo por este lado. Aquí hay otros men. Son otros dos o tres creo. Espero que no me haya visto. Si ya me está disparando. Creo. Bueno. Pero aún así vamos a ver si tenemos aquí suerte. Y logramos matarlos. Mira. Ahí va uno. A ver si lo veo. Ay. No puede ser. No les di. Más que una. No puede ser. Bueno. Espérate. Aguanta. Aquí enfrente tenemos el otro. Y ya se me rompió la mira. Vale. Que eso. A ver aguanta. No. No estoy brincando tanto. Ok. Lo bueno es que ellos no pueden subir. Creo. Así que vamos a seguir este brother. El de azul. Miren. Vamos a brincarle de acá. Así que. Ahí voy. ¿Qué pasó valedor? Vale. Se lo vando. Ahí está uno menos. Ya me está rotando. Me está disparando por dos lados. No. Me está disparando por dos lados. No. Vale. Vale. Ya vengo otra vez muchachos. Pero sin mascarilla. Ya me está bajando la vida. Así que bueno. Ni modo. De hecho ya ni curas traigo. Así que vamos a hacer el último ataque. Así que a ver qué pasó con esos brothers. Vamos por ahí. Aquí andan. Cuidado. No me han visto. ¿Qué pasó valedores? Saludos. Vamos a matar este otro. Saludos. De hecho mataron. Creo que ellos al de azul. El que. Esa roto vale. Bueno. Vamos a quitarlos de las armas. Suena genial. El detalle. Este. Lo siento brother. Saludos. Es que ya no tengo balas. Ya se me acabaron las balas. No puede ser. Bueno. No conseguimos. Susi. Ya no tengo balas. Pero bueno. Ya nos vamos a tener aquí. A la base. Voy llegando aquí. Al puerto. Quiero que vean que ahí hay una moto estacionada. Si ahorita me hago las tarjetas. De hecho el plan es ir al azul. Del azul si me sale la morada. Me brinco de una vez. Y de ahí me vengo por la moto. Ah por cierto. Voy a reciclar también. Así que vamos a. Ser parte de esas labores. Ya ven que traigo ahí el ese como tapete. Ese da buena tela. Ya que este. Se necesita ahorita tela. Para las curas y ese rollo. Y bueno. Pues obviamente este. Vamos a ver qué show. Así que ahorita checo esta tarjetita. Espero que salen cosas chidas. Quiero. Ojo están disparando ahí enfrente. Híjole pues bueno. Pues vamos para allá. Ahora sí que yo iba para allá. Pero. Vamos a ver qué show que nos depara el destino por acá chicos. A ver vamos a romper esta caja. Dame una cura. Una gringa. Ah bueno. A ver voy a subirme a esa grúa. Vale. A ver si desde ahí tengo una mejor vista. Porque por aquí se oyen los disparos. No muy lejos eh. De hecho se oyen más o menos como a esta distancia. Yo calculo. A ver. No se ve nada. Así que yo creo que voy a tener que brincar aquí al otro. Ahí con cautela. Eso. A ver muchachos. Vamos a agacharnos. Yo quiero que me vean. Y de hecho hay que arrastrarse de lado para que no se oiga que te estás arrastrando. Y así no salir tan tanto. Ahí están disparándose duro. Y la cosa es que no los alcanzo. A ver para mí que están aquí abajito por la esa barda yo creo. Es que no los miro. Ok. Al tiro. Miren. Ah mira ahí está saliendo el brother. Sale. Entonces este. Pues bueno. Creo que nada más queda él. Así que pues vamos a tener que matarlo. Vale. A ver. Ojo viene para acá. Creo. Ok. Se va a meter ahí. Se va a curar este brother. Vale. Vamos a llegar de una vez. Y vamos a entrar aquí al contenedor. Ah no puede ser. Se mete afuera. ¿Qué pasa brother? Saludos. Ah no tenías balas. Híjole. O no sé si te equivocaste de arma y agarraste otra que no traía balas. Ni modo brother. Lo siento. A ver agarramos esto. Nice. A ver qué traes por acá. Ojo. Botitas de metal. Esa me hacía falta. Dale. Ya tengo botas. Y bueno. Pues vámonos a reciclar. Porque yo necesito reciclar para bajar lo que es. Lo que tengo en las cajas allá. Ya casi terminamos muchachos. Ya faltan unas cuantas cosillas. Y bueno. Ahorita hay que andar al tiro. Vamos a ver lo de las tarjetas. ¿Vale? Y nos vamos. Bueno muchachos. Ya estoy escuchando pasos. Así que aquí viene un brother. Este. Yo creo que me voy a acercar. Así que vamos a brincar de este lado. Así para que no me escuche. No se vaya a alertar este amigo. Dale vamos. Cuidado. No sé dónde esté. ¿Qué pasó brother? Ahí está. Acá. Muere. Ahí está. Perfecto. Bueno. Este. Ya estaba checando el reporte. Ya me salen como tres. Así que hay que andar al tiro. No sé. Con este queden dos. Pero bueno. Hay gente ya en el reporte. Así que bueno. Vamos a. A lutear esto. Bueno. Vámonos a la tarjeta chicos. Ya este. Creo que está más tranquilo. Vas a tener alerta. Por la gente que me sale todavía. Ojo. Me está disparando. No puede ser. Híjole. Sí me tocó. Ahí está. Ya le metí una. Dos. Sí te mato. Perfecto. Nice. Vale. Este no lo había mirado. No sé de dónde salió. Pero qué pasó brother. Ah. Me está disparando. Hijo de su madre. Me salió otro por acá. Déjalo mato. No creo que lo va correctando un zombie. Miren. Ahí en lo que se está pelando con el zombie. Yo creo que puedo yo curarme. Vale. Miren. Se está entreteniendo con el zombie creo. Este. Me voy a curar. Sigue disparando. No sé si sea al zombie o sea alguien más. Pero bueno. Yo me sigo curando. Aprovecho. Aprovecho. Por lo menos que tenga casi todo lo lleno de la vida. Vale. A ver. Más homo. No se ve movimiento. O no alcanzo. A ver más bien. A ver. Aguanten chicos. Bueno voy a curar de una vez. Vale. Sale. Ahí hay disparos. Ojo. Ahí con UCI. Y allá se están disparando. Así que yo creo que me puedo acercar. Y es que no veo tanto menú. Es que no sé cuántos son. Por ahí hay disparos. Vean chicos. Hay disparos de UCI. Ahí va volando uno. Sale. Me puedo acercar. En lo que ellos se están ahí distrayendo. Se están disparando entre ellos. Puedo yo ser más sigiloso. Vale. Vale. Vamos. Vamos. Sale. Es mi oportunidad. Ahí va por él. Sale. Ya lo acaba de reventar con UCI. Creo que es mi oportunidad. En lo que él está looteándolo. Creo que yo puedo llegar. Y este. Matarlo. Ahí está tirado. Está tirado uno. Ojo. Está aquí adentro. ¿Qué pasó? Terramito. Muerto. Perfecto. Nice. Wow. Perfecto chicos. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos amigos. Oh UCI. Perfecto. Ya tenemos UCI. Ya tenemos zapatitos de metal. Esto está genial chicos. Ahí vamos avanzando. No manchen. Mucha acción. Bueno chicos. Como pueden ver. Pues estuvo muy movido este capítulo. Hubo mucha acción. Mucha gente en los drops. En las zonas de tarjetas. Hay que tener mucha precaución. Porque la mera verdad. La peña. Pues se anda con todo. Y ahorita. Pues todavía traen armas. Medianamente fuertes. Pero pronto van a estar todos más equipados. Y le damos un saludo especial. A nuestro amigo. Saúl Chusin. Que nos comenta. Re humilde de mechs. Ayudando a los nuevos. Bueno. Es que sí. Realmente. Pues este amigo. Así como que iba entrando. Ya todos con armas. Y él apenas ahí. Como que saber si tenía mascarilla. Y dije. Pues igual. Y esto le puede ayudar. Para que su inicio sea un poquito menos duro. ¿Vale? Bueno muchachos. Este comentario es del video pasado. De hecho. Porque tuve que adelantar. Ya que el contenido que tenía era bastante. Y bueno. Tenía que yo ver. Más o menos algún comentario. Pero bueno. Este es del video pasado. ¿Vale? Así que bueno chicos. Nos estamos divirtiendo mucho. La mera verdad. Pues mucha acción. Muy divertido el servidor. Sinceramente. Lejos de otras cosas. Lejos de otras cosas. Por apoyar mi canal. Muchísimas gracias. Les agradezco. No saben cómo. Me cae. Re bien. Esa ayuda que me hacen. Gracias por su suscripción. Si eres nuevo en el canal. Si eres nuevo en el canal. Amigo. Yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video. Regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto. De los próximos videos. Activa la campanita. Y bueno chicos. Como siempre les digo. Un saludito. Y hasta luego. Chau chau. Nos vemos. En el próximo video. Chau. Chau.